¿Alguno de ustedes no sintió satisfacción cuando Hilda se apretaba el barro? ¿No? Eh, ok. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video hablaré del mundo oculto de Sabrina, parte 3, donde pudimos ver el desenlace que tuvo lo sucedido con el Señor Oscuro, el Infierno y Sabrina, además de la llegada de un clan pagano que no se las puso fácil para el aquelarre. Luego de una no tan larga espera, en esta temporada 3 ocurrieron algunas cosas que hay que comentar, sobre todo el final con los viajes en el tiempo que tuvo Sabrina, y si se ha confirmado una parte 4 de la serie. Así que sin más dilación, el mundo oculto de Sabrina parte 3, final explicado. Parte 3 o temporada 3, como gusten. Definitivamente existe una incógnita muy importante con el final del mundo oculto de Sabrina parte 3. Antes de llegar a ella, repasemos algunas cosas para entender mejor lo que ocurre. El final de la parte 2 del mundo oculto de Sabrina terminó con la peligrosa opción de Nick, utilizar su cuerpo como aquerón para contener al Señor Oscuro. Lilith se lleva a Nick al Infierno, con el fin de salvar a la Tierra en caso de que el Señor Oscuro intente escapar de Nick, ella prometiéndole a Sabrina que cuidará de él, y Sabrina otorgándole la corona, proclamándola como reina del infierno. Por este motivo, Sabrina decide ir al infierno a rescatar a su novio Nick, a toda costa, con la ayuda de sus amigos. Es en esta parte 3 que vemos efectuado esa misión de rescate. Prácticamente en el primer capítulo lo rescata. A partir de ese momento, la trama se tratará de las consecuencias de ese rescate. En lo personal, me esperaba más de esta trama y del ambiente en el infierno. Es entonces cuando llegan los paganos, un clan que tiene como objetivo asentarse en Greendale e invocar a una deidad a base de sacrificar a un virgen. Y por extraño que parezca, en esta temporada 3, añadieron una subtrama de Harvey queriendo avanzar al siguiente nivel, es decir, tener relaciones con su novia Ross, al igual que Theo, con su novio Robin, quien es parte del clan de los paganos. Hmm, mira con la cara que te mira Otis. En fin, por otro lado tenemos que para salvar a Nick, Sabrina tuvo que aceptar ser la reina del infierno, y un chico llamado Caliban, quien se hace llamar el príncipe del infierno, intenta destronarla. Por lo que Caliban reta a Sabrina a encontrar los 3 objetos sagrados, llamados Reliquias Profanas. El que gane, reinará en el infierno. Al igual que la película que expliqué hace un tiempo atrás, llamada Así en la Tierra como en el Infierno, la serie de Sabrina también utiliza la divina comedia, específicamente el infierno de Dante. Dante describe el lugar como un cono invertido, que consta de 9 círculos o niveles decrecientes, en los cuales se ubican a los pecadores según sus faltas. Mientras más cercanos al fondo, más grandes fueron sus pecados a lo largo de su vida. Caliban planea aumentar los círculos del infierno a 10, siendo el décimo la Tierra, algo que Sabrina no puede permitir. El infierno de Dante es utilizado durante toda la temporada, desde el primer capítulo hasta cuando visita a Judas, para buscar la última reliquia profana, las monedas de Judas. Enfocándome más en el final, entre muchas de las cosas que debería mencionar sobre esta parte 3, como el resurgimiento de que Sabrina y Harvey se aman, pero no quieren herir los sentimientos de Ross, existe una que es imprescindible que desemboca en el final con los viajes en el tiempo de Sabrina. Y es lo sucedido con el padre Blackwood. Él escapó del Señor Oscuro y del aquelarre. Con sus dos hijos mellizos, Ambrose y Prudence, se dan la tarea de encontrarlo y acabar con él. Después de una larga búsqueda, encuentran a Blackwood en Escocia, específicamente en el lago Ness. Y aquí es donde comienza el tema con el tiempo. Ambrose menciona que el lago Ness está sobre una poderosa grieta que atraviesa la línea Ley. De acuerdo con la información recopilada del sitio web llamado Oculto, link en la descripción, las líneas Ley consisten en alineaciones que existen en diversos lugares, y que se pueden considerar como rutas llenas de energía que unen o conectan estos lugares por debajo de la tierra. Entre muchas de las creencias que se tienen sobre las líneas Ley, los defensores de la guerra espiritual creen que las líneas se construyeron con un fin demoníaco y, por supuesto, deben ser neutralizadas. Por otro lado, el satanismo las denomina como líneas dragón, utilizando como símbolo una serpiente para generar una polaridad negativa. Y es bien sabido que sus practicantes realizan sacrificios en los vórtices, que son los puntos de mayor energía en la red. Por otro lado, la nueva era cree que los vórtices que son las intersecciones de las líneas Ley sirven de resonancia por la energía que poseen y son utilizados en el psiquismo y la magia. De acuerdo con Ambrose, esta línea Ley la utilizan los brujos para hacer magia suprema, una magia que puede distorsionar el tiempo y espacio. Blackwood utiliza esta técnica. Es por eso que cuando ellos lo encuentran, luce más anciano, porque para Prudence y Ambrose pudo haber pasado poco tiempo. Pero para Blackwood fueron alrededor de 15 años, inclusive ya sus hijos crecieron. Él hace un trato con un ser llamado Profundo, que emerge del lago Ness. Profundo le da un extraño huevo y él planea dar a sus hijos como intercambio. Claro, hasta que llega Ambrose y Prudence. Es cuando se llevan al padre Blackwood, cuidan de los mellizos y se quedan con el huevo, el cual más tarde descubren que tiene propiedades que deforman y afectan al tiempo. Así que una vez mencionado esto, nos situamos en el desenlace de esta parte 3, con Sabrina buscando la tercera reliquia profana, como línea temporal original. Al visitar a Judas, le dice a Sabrina que las monedas están enterradas en una cripta de un vampiro. Su nombre es Vlad el Empalador, quien es hijo de Judas. Mientras esto ocurre, tenemos a los amigos de Sabrina prisionero de los paganos, con Harvey como sacrificio virgen. Al Señor Oscuro y Lilith, esperando saber quién es el ganador. A Hilda y Zelda en el limbo, descifrando cómo aumentar el poder del aquelarre. Y a Blackwood, quien se alió con los paganos y tiene como propósito acabar con los espelmas y recuperar el huevo del tiempo. En esa lucha, Prudence y Mambo Mari mueren y Zelda revive, pero Blackwood la mata de nuevo. Sabrina, al conseguir las monedas, regresa nuevamente donde Judas, lo cual no tiene sentido porque si ya las consiguió, debió irse a entregar la reliquia y proclamarse como la ganadora. En fin, Judas le pide que se las dé para tocar por última vez el peso de sus monedas. Ella acepta y se las da. Pero todo era una mentira. Él no era Judas, era Caliban. Así que le roba las monedas y la coloca en la piedra, petrificada, sin poder salir. Sabrina, al ser el pilar fundamental para la salvación de todos, queda condenada en una piedra a la espera de que alguien la salve. Esto da como resultado a que un oscuro futuro ocurra. Con ahora el reinado de Caliban, se destierra a la familia Morningstar, es decir, Lucifer, Lilith y Sabrina. Además de esto, al mando de un ejército infernal, Caliban reclama la tierra como el décimo círculo del infierno, pero falla, ya que los paganos lo vencen. Tiempo después, un ejército celestial vacía el infierno, al mando del arcángel Miguel. Quería ver esta parte del arcángel Miguel en el infierno, pero entiendo que no mostraron esta escena porque podría resultar controversial. Sabrina permaneció en piedra durante muchas décadas, hasta que llega alguien a salvarla, una Sabrina del futuro. Sí, todo esto como si fuera Avengers Endgame. Aquí es donde viene lo complicado. Me referiré a Sabrina del presente como la que está en la piedra, y a Sabrina del futuro como la Sabrina de la capucha. Sabrina del futuro intercambia lugares con Sabrina del presente, con el fin de que pueda regresar en el tiempo y cambiar los sucesos que ocurrieron para Grindel y salvar a los demás. Sabrina del futuro le dice a la del presente que cuando termine, debe regresar y hacer lo que ella ha hecho, es decir, intercambiar lugares y decirle a esa Sabrina que salve a Grindel para completar el ciclo. Y es cuando vemos a la Sabrina del presente usando el huevo del tiempo para viajar al pasado antes de que las cosas salieran mal. Salva a sus amigos de los paganos y a la Kelarre y a su familia de Blackwood, llevándolos al bar de Dorian Gray. Blackwood, al no encontrar a nadie en la casa de los Spellmans, se lleva el huevo del tiempo. Aquí es cuando luego de rescatarlos a todos y acabar con los paganos, Sabrina del presente se coloca una capucha azul y debe viajar al futuro, tal vez utilizando el huevo del tiempo de esa época, para que al llegar al futuro ocurra lo mismo que vimos, es decir, llegar con la capucha azul, intercambiar lugares con la Sabrina petrificada y que esa Sabrina viaje al pasado y se vuelva a repetir el ciclo. Pero en este caso, ella decide hacer algo distinto, rompiendo el bucle. Se abre una línea temporal secundaria, donde ocurrieron cosas diferentes a la línea original. Sabrina del presente va al momento en el que Sabrina del pasado está a punto de darle las monedas a Judas y ser petrificada por Caliban. Ellas hacen un trato. Sabrina del presente sabe que Sabrina del pasado ansía ser reina, pero no quiere dejar a su familia. Aprovechando que las dos Sabrinas están coexistiendo en el mismo tiempo, que no es algo bueno, la del pasado toma el rumbo de ser reina, mientras que la del presente se quedará en el mundo de los vivos, con su familia y amigos. Algo curioso es que el showrunner de la serie, en una entrevista con TV Guide, se le preguntó sobre Sabrina del futuro y si ha sido borrada su existencia, ahora que se cambiaron los hechos. Él contestó, No. Puedo decirte que la paradoja temporal que ocurre al final es algo con lo que jugaremos en la parte 4. Y como es habitual con Sabrina, algo que parece inocente va catastróficamente mal y crea más drama. Definitivamente volveremos con esta paradoja del tiempo en la parte 4. Esto indica que la línea temporal donde Sabrina del futuro está petrificada no se ha borrado. Hay algunas cosas a tener en cuenta. El noveno círculo del infierno existe en su propio espacio temporal. Un dato que podría resultar importante si se tiene en cuenta que el tiempo transcurre diferente cuando Sabrina está ahí. Sabrina del futuro le dice a la del presente algo interesante. Sabrina, puedes oírme. Puedes abrir tus ojos. ¿Sabes cómo lo sé? Porque ya lo hiciste antes. Insinuando que no es la primera vez de este bucle y ha estado ocurriendo varias veces. Solo que en esta ocasión, la Sabrina que debe salvar a Grindale hace algo distinto. Además de que Sabrina del futuro le dice que debe regresar y completar el ciclo, ya que solo así se preservarán los reinos. De lo contrario, se producirá un caos. Algo que en definitiva ocurrirá, ya que Sabrina hace algo distinto, es decir, salvar a la Sabrina del pasado de ser petrificada. El caos al que se refiere Sabrina del futuro es el caos que terminó desatando Blackwood cuando utilizó el huevo del tiempo para invocar los horrores de Eldridge. En principio tengo dos teorías. La primera, que Sabrina del futuro habla de versiones, algo que me hace pensar y que para efectos prácticos de la explicación hay múltiples líneas temporales, más de dos, en la que existen versiones de Sabrina salvadas por otras versiones de Sabrina, a especie de ciclo. Esto resolvería la incógnita que les mencioné al principio del video y es referente a la procedencia de la Sabrina del futuro. Es decir, que Sabrina del futuro viene de otra línea temporal, a salvar a la Sabrina que está petrificada y así sucesivamente. La otra teoría es que existen solo dos líneas temporales. La primera línea o línea original es con Sabrina salvando a Grindale, pero no salvando a la Sabrina del pasado, sino dejándola que sea petrificada. Para que, al momento de viajar al futuro, salve a esa Sabrina que está petrificada, intercambia en lugares y la Sabrina petrificada viaje al pasado, salve a Grindale y así sucesivamente. En el momento en el que Sabrina salva a la Sabrina del pasado de ser petrificada, se abre una línea temporal secundaria y un futuro incierto, ya que no sabemos lo que pasará. En cuanto a la primera línea o línea original, paradójicamente Sabrina es ella misma la que se salva. Te preguntarás cómo ocurrió la primera vez y cómo se desató esta paradoja. Pues esa misma es la respuesta, es una paradoja, es algo imposible. Y recordemos que estamos tratando con magia. Además, nunca se sabrá el inicio, al menos que nos lo muestren en la serie. Existe la teoría de que el cielo y Dios intervinieron en la petrificación de Sabrina la primera vez, ya que ella tiene sangre de ángel. La contraparte de esto es que, si tenemos una línea temporal determinada, es decir, constituida por sucesos que dependen de sucesos ocurridos anteriormente, hay algo que no logra encajar. En un principio no se salvó a Grindale y todos murieron. Haciendo que, cuando Sabrina es salvada por la Sabrina del futuro, ella vea cómo Grindale está destruido y Ambrose, con el conocimiento que ganó a lo largo de las décadas, la ayuda. Al viajar al pasado, salva a Grindale, algo que afecta al futuro, ya que entonces, cuando salve a la Sabrina del futuro que está petrificada y ella vaya a Grindale, lo correcto sería que vea a Grindale en estado normal, porque la Sabrina anterior salvó a Grindale. Pero no ocurre así. Las versiones de Sabrina nuevamente ven todo destruido y Caliban derrotado por los paganos. ¿Cómo es posible que fue derrotado por los paganos si una Sabrina viajó al pasado a cambiar los hechos y derrotó a los paganos? Estas son las cosas que hace que me decante por la existencia de varias líneas temporales. A pesar de que la Sabrina del futuro, cuando llega a salvar a la Sabrina petrificada, insinúe que ella misma es la que se salva en una sola línea temporal. No me quiero explayar en cuanto a este tema. Ya veremos cómo resuelven esto en la parte 4, porque además vemos cómo un reloj de pared se cae y se rompe, haciendo alusión a que el tiempo y el balance están destruidos. Rumbo al mundo oculto de Sabrina parte 4, veremos cómo coexisten las dos Sabrinas y cómo les harán frente a los horrores que ha liberado Blackwood. Además de que, Mambo Mari le dijo a Zelda que hay una fuerza aún más oscura en el horizonte y que el aquelarre necesitaba prepararse para la guerra. Por suerte, tendremos a Lucifer, a dos Sabrinas y a un aquelarre que encontró otra fuente de poder, distinta a la del Señor Oscuro. Pero la verdadera pregunta es, ¿está confirmado el mundo oculto de Sabrina parte 4? Bien, para el que no lo sepa, la temporada 1 del mundo oculto de Sabrina está constituida por 20 capítulos. Estos fueron divididos en dos partes, dando inicio a que no se llamen temporadas como tal. sino partes. Lo mismo ocurrió después. La serie fue confirmada para una segunda temporada que consta de 16 capítulos, dividido en dos partes, parte 3 y parte 4. Ya se estrenó la parte 3, falta la parte 4, que está grabada pero aún sin fecha de estreno. Se tiene como predicción que el mundo oculto de Sabrina parte 4 sea estrenado a finales del 2020 o comienzos del 2021, salvo que la serie siga con el sistema de una parte o temporada por año. Lo cierto es que aún no se ha confirmado una siguiente temporada, es decir, una parte 5 o 6. Pero bueno, este fue el final explicado del mundo oculto de Sabrina parte 3, donde me enfoqué en los viajes en el tiempo que tuvo Sabrina al final y sus posibles líneas de tiempo. Solo nos queda esperar la parte 4 y ver cómo resuelven este lío en el que se metieron con las paradojas. Así que dime, ¿qué te pareció el mundo oculto de Sabrina parte 3? Coméntame aquí abajo cualquiera teoría, opinión, interpretación o duda que tengas. Las estaré leyendo. Recuerda darle like y compartir este hermoso video a tus amigos y claro, suscribirte. Oh, y sígueme en Instagram como sin complicación. Hay galletitas. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años. ¡Gracias!